La urbanización Santa Isabel de Chorrillos y efectivos del Grupo Terna están sacando partes de los vehículos que eran desmantelados en este taller del distrito donde dos de los automóviles eran robados para posteriormente revenderlos en el mercado negro. En este taller operaba una banda conocida como los mancheteros de los pantanos de Villa que se estarían dedicando al robo específico de vehículos marca Nissan para desmantelarlos, colocarles otras piezas, otros motores y lograrlos sacar de la ciudad de Lima y en otros casos venderlos. Tres personas fueron intervenidas en flagrancia delictiva. Responden a los nombres de David Campos Moamuro, Dormin Augusto Chicliasto Coque y Gerson Soucedo Fernández quienes tenían en el taller mecánico dos vehículos reportados por robo. A ingresar a este taller clandestino donde justamente los vehículos eran desmantelados y vamos a ver de qué forma operaban estas mafias que robaban vehículos en Lima y también en el distrito de Magdalena y terminaban en este taller. Lo roban en Magdalena y lo traen a este inmueble. Este de acá no se ha podido sacar el número de serie, pero si usted visualiza, no hay motor. Lo rompen esto, lo sacan todo eso y tratan, por ejemplo, esta plata de acá no es el original, se nos lo cambia para que nosotros de repente cuando intervengamos... O sea, esta no tiene nada que ver con esa placa, son totalmente diferentes. Diferentes. Lo más sorprendente es la gran cantidad de repuestos, toda una pila completa de repuestos que finalmente terminan en el mercado negro. En medio de los cuestionamientos por las aparentes detenciones por policías de civil o del grupo Terna en las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino de Lama, el coronel Freddy Velázquez se pronunció al respecto. Hemos pasado un par de semanas atrás, la semana pasada y esta semana, momentos políticos de reclamo. Desde eso seguimos trabajando y los resultados son estos. Tenemos un promedio de 200 a 230 personas involucradas en hechos criminales, o sea, presuntos delincuentes que han sido sorprendidos, detenidos, en forma flagrante cometiendo diversos tipos de delitos. Los intervenidos fueron derivados a las dependencias de la DIPROVE para las investigaciones de ley.